Un niño hondureño murió ahogado en una comunidad de Italia, después que saliera con sus amigos de origen sudamericano y un mayor de edad rumano. El pequeño respondía al nombre de Alexis Josep Castillo Ortés, quien en horas de la noche decidió salir a nadar a un río de la ciudad del canal Villoresí. Se informó que los jóvenes decidieron introducirse al agua para darse un baño y se metieron a una parte de dos metros de profundidad. Posteriormente se enteraron que Castillo Ortés había quedado atrapado en una tabla de madera bajo el agua, por lo que sus amigos trataron de sacarlo. Después de que sacaron al menor que estaba inconsciente, inmediatamente llamaron a los números de emergencia. La ayuda llegó rápidamente y lo trasladaron al hospital de San Gerardo de Monza, donde falleció. Los amigos del infante Catracho fueron llevados a la policía, acompañados de sus padres para brindar explicaciones de lo que sucedió. El alcalde de la localidad de María Rosa Bellotti expresó sus condolencias a los familiares.